Distrito Heroico, el informativo de la Alcaldía Distrital de Cartagena. El Muelle de la Bodeguita, el único lugar autorizado para el zarpe de embarcaciones menores hacia la zona insular de la ciudad, también se prepara para reactivar su operación con todas las medidas de bioseguridad. El alcalde William Dauchamad lo recorrió para revisar los protocolos o implementar en la reanudación de operaciones. A partir de la próxima semana, las personas que deseen movilizarse deberán adquirir sus tiquetes con al menos un día de antelación, responder un cuestionario para la reducción de riesgos higiénicos y sanitarios, atender a la obligatoriedad del uso de elementos de protección personal y guardar las distancias demarcadas en las instalaciones del Muelle. Con el saque de honor del alcalde William Dauchamad en el partido inicial de entrenamiento de tenistas de alto rendimiento que retornan a las canchas, tras cumplir con todos los protocolos de bioseguridad requeridos en el complejo de raquetas, se dio reapertura a los escenarios deportivos para la práctica de los deportistas de alto rendimiento de la ciudad. El mandatario distrital también hizo entrega formal de recursos económicos a un grupo representativo de los 109 deportistas, beneficiados en la primera convocatoria pública correspondiente a los programas de apoyo a deportistas de alto rendimiento padal y futuros ídolos del deporte Pafit y anunció la apertura de la convocatoria pública para apoyo a las organizaciones deportivas y el segundo proceso de estímulos padal y Pafit que cuentan con una asignación de 1.500 millones de pesos. Enmarcado en la ruta del tractor y guiado por la directora del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, Viviana Londoño Moreno, el alcalde William Dauchamad hizo un recorrido por los escenarios deportivos, complejo de raquetas, estadio de fútbol Jaime Morón, complejo acuático Jaime González Johnson, el estadio de béisbol 11 de noviembre a bien leal el distrital con el fomento y respaldo al deporte local. El emblemático portal de los dulces en el Centro Histórico de Cartaquena fue Epicentro del Abatón por la Vida, una actividad de pedagogía social realizada desde el Programa Distrital de Cultura Ciudadana Barrio Heroico que busca crear conciencia sobre las medidas de bioseguridad con miras a la adaptación a la nueva normalidad en la ciudad. Esta actividad fue liderada por el alcalde William Dauchamad, en conjunto con diferentes aliados públicos y privados que le apuestan a un centro histórico libre de COVID-19. Los adultos mayores beneficiarios del Programa Colombia Mayor podrán recibir el pago de su subsidio económico del mes de agosto en los puntos de superquiros hasta el próximo sábado 10 de septiembre, cumpliendo las restricciones del pico y cédula decretadas a la fecha, el distanciamiento físico y las normas de bioseguridad. Este programa beneficia a 27.000 adultos mayores en Cartagena, quienes podrán autorizar a terceros a realizar el cobro. Ante cualquier inquietud sobre el pago de este subsidio, la Secretaría de Participación Ciudadana habilitó la línea 641-1370. La Dirección Administrativa de Apoyo Logístico determinó una atención especial y rigurosa al reloj de la torre, al que se le hace mantenimiento cada ocho días para que las 300 piezas que componen su máquina no se detengan. Además, se adecuó la iluminación a su alrededor. Este cronograma se cumplió incluso durante los días más críticos de la pandemia. Este emblemático lugar es considerado como uno de los más hermosos del mundo, no solo por su diseño y arquitectura, sino por su gran valor histórico. Visita nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba alcaldía CTG, en Facebook somos Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en Instagram nos encuentras como arroba alcaldía cartagena y en YouTube puedes buscarnos como Alcaldía de Cartagena de Indias. Distrito Heroico, el informativo de la Alcaldía Distrital de Cartagena.